Me quería ver feliz Me ha ayudado tan mis sueños Me leía el pensamiento Relajando mis deseos Para ella soy la luz Que ilumina su destino Soy el sí de sus preguntas Soy su amor inconfundido Soy su amor inconfundido Como sueños de papel Que te quiero y te deseo Olvidándonos del cielo Olvidándonos del cielo Olvidándonos del cielo Solo vive para darme Los caprichos que le pida Y este corazón que tiene Con ganas me lo daría Con ganas me lo daría Es que soy su despertar El abrir de su ventana Unos pájaros cantando Anunciando la mañana Y anunciando la mañana Como sueños de papel Que te quiero y te deseo Vamos juntos por el aire Y nos olvidando Vamos juntos por el aire Y nos olvidándonos del cielo Olvidándonos del cielo Como sueños de papel Que te quiero y te deseo Vamos juntos por el aire Y olvidándonos el fiel